Esta noche Caminar tu lindo cuerpo con mis manos Tengo rosas y ardiendo de deseos Y robarme tu alma En tu beso Y de un suspiro de vida Llenarte Derramarme en tu cuerpo Esta noche Ser tu nido yo deseo Te quiero Y robarme tu alma En tu beso Y de un suspiro de vida Llenarte Derramarme en tu cuerpo Esta noche Ser tu nido yo deseo Te quiero Bravo Bravo Esta noche Tengo ganas de buscarte Y mojarte yo deseo Con mis besos Esta noche Tengo ganas de buscarte Y mojarte yo deseo Con mis besos Y quemarme en la guerra De tu cuerpo Y gritarte con ternura Lo que siento Y quemarme en la guerra De tu cuerpo Y gritarte con ternura Lo que siento Y robarme tu alma En tu beso Y de un suspiro de vida Llenarte Derramarme en tu cuerpo Esta noche Ser tu nido yo deseo Te quiero Y robarme tu alma En tu beso Y de un suspiro de vida Llenarte Derramarme en tu cuerpo Esta noche Ser tu nido yo deseo Te quiero Bravo Bravo Y te lo dije Esta noche Tengo ganas de buscarte Y decirte muchas cosas Que yo siento Esta noche Tengo ganas de buscarte Y decirte muchas cosas Que yo siento Caminando un lindo cuerpo De un成 Washington Tengo un silencio Y haciendo deseos Caminando un lindo cuerpo Con mis manos De un恐iro de vida Y de un 하루 Y robarme tu alma En tu beso Y de un suspiro de vida Llenarte Derramarme en tu cuerpo Esta noche Ser tu nido yo deseo Te quiero Y robarme tu alma En tu beso Y de un suspiro de vida Llenarte Derramarme en tu cuerpo Esta noche Ser tu nido yo deseo Te quiero Chau, chau. Chau, chau.